Un día muy singular, el oficialismo anunciando con una sonrisa que vienen a hacer las obras después de haber tenido víctimas fatales. La verdad que me parece de una cara... ...durez, como se ha visto poco, que no especulen con la gente. Que vengan acá al barrio de Las Palmeras, en los hornos y que vean lo que se necesita. La política es otra cosa, no es porque cuando haya víctimas o cuando se está en campaña se decide hacer un gran anuncio de lo que hace mucho tiempo hace falta en La Plata. Y la verdad que estoy con bronca, pero no es la bronca de la gente, la gente está indignada. Que hagan de esto un acto de campaña cuando, insisto, el Estado debe prevenir para que las cosas no sucedan, no festejar como trataron de festejar hoy después del drama o de la catástrofe que tuvimos acá. Hoy en un día especial en La Plata, tanto el candidato Insaurralde como Massa, los dos visitando esta ciudad. ¿Y un Scioli, cómo lo ve más encolumnado al kirchnerismo ahora? Más no, totalmente. Y yo no necesito ir a una escribanía para que me crean. La verdad que si alguien tiene, digamos, la decisión tomada, la gente le cree. Yo no veo por qué hay que ir a una escribanía y decir que no vamos a avalar una reforma constitucional, que al final del día parece que son todo lo mismo. Massa dice continuidad con correcciones, Scioli dice continuidad con cambios, que la Presidenta pide 10 años más, es más de lo mismo. Y nosotros creemos por todo esto que vemos acá. Perdón, estoy enojado, estoy enojado. Me parece que es una falta de respeto a las víctimas, es una falta de respeto a la gente que vive así, que está pidiendo nada, que nos ayuden en una condición de extrema pobreza. Sin embargo, quieren hacer una fiesta de algo que debería ser un acto de gobierno, casi pidiendo perdón en lugar de festejar. ¿Sigue pensando que Massa es más kirchnerismo, aún cuando dice que no va a votar por esta reelección que está firmando en estos momentos en La Plata? Bueno, él genéticamente es kirchnerista, de ahí proviene. Y yo estoy convencido que el oficialismo es voraz a la hora de tratar de sostenerse en el poder. Pero veo una decisión en la gente. Caminando de este barrio con extremas necesidades, están indignados, no quieren que les regalen nada, quieren que vengan y que les den lo que tienen derecho a tener. A tener agua potable, a tener agua corriente, a tener clacas, a tener una vereda, a tener un asfalto, a tener una escuela cerca, a tener una sala de atención de salud, a tener un techo. De esto están pidiendo, que le iluminen las calles. La verdad que la buena política tiene que ver con resolver los problemas antes de que sean problemas, y no especular y hacer actos de campaña como han hecho hoy. Por último, Francisco, ¿le hace caso a las encuestas? Las veo, pero la encuesta que más me conmueve es la de la gente. La que dicen, queremos vivir de otra forma, denos dignidad, queremos trabajar, queremos que nuestros pibes estén en las escuelas, denos la posibilidad de progresar. Esa es la encuesta que creo. Gracias. Gracias.